No te quiero mentir No te prometas que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás por amor Aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte Hola a todos, espero que se encuentren muy bien con esa energía recargada y positiva Los ricos también lloran es el clásico de las telenovelas que cumple 40 años sin varias de sus estrellas En los primeros 6 meses de este presente año 2019 El elenco de la telenovela que trascendió países, idiomas y generaciones Ha sufrido 3 grandes pérdidas Fernando Luján, Cristian Bad y Edith González Los ricos también lloran rompió todos los récords de audiencia desde la emisión de su primer capítulo El 16 de octubre de 1979 La historia traspasó fronteras y ha pasado de generación en generación Colocándose como un clásico de las telenovelas Contó en los papeles protagónicos con la actuación de Verónica Castro y Rogelio Guerra Con el paso de los años, el emblemático elenco ha llorado la pérdida de legendarios actores que se consagraron con este melodrama Edith González, la actriz que en Los ricos también lloran, interpretó a María Isabel Salvatierra, la hija adoptiva de Mariana Falleció el pasado 13 de junio a los 54 años Su bello rostro comenzó a cautivar a muchos con su interpretación en esta exitosa telenovela Y desde entonces cosechó grandes éxitos Corazón salvaje, donde interpretó a Mónica y Toña Bárbara como Bárbara Guaymarán Son solo algunos de sus grandes éxitos Christian Badd, la actriz que en Los ricos también lloran, interpretó a la niñera Johanna Smith Murió el pasado 26 de febrero a los 59 años Los ricos también lloran, fue el debut en este género de la actriz Christian Badd Y la vimos en la pantalla compartiendo escenas con Edith González en el papel de María Isabel El pasado 11 de enero, el actor Fernando Luján, que dio vida al personaje de Diego Ávila, falleció a los 79 años La historia de los melodramas mexicanos no sería igual sin Luján Quien durante décadas destacó con sus participaciones en al menos 27 telenovelas y varios largometrajes Otra estrella que se consagró con los ricos también lloran y ya descansa en paz, fue Rogelio Guerra, quien murió el 28 de febrero de 2018 a los 81 años Con su personaje de Luis Alberto Salvatierra, el galán de Mariana Villarreal, papel interpretado por Verónica Castro Vivió una gran historia de amor que hizo suspirar a miles y lo convirtió en uno de los actores más cotizados de la década de los 80 Además de compartir créditos con Verónica Castro, la actriz Rocio Van Kels era la antagónica de la telenovela y la tercera en discordia en el triángulo amoroso con Rogelio Guerra Otra pérdida que hizo llorar a muchos fue la de Valentín Pimstein, el padre de las telenovelas Falleció el 27 de junio del año 2017 a los 91 años Los ricos también lloran bajo la producción de Valentín Pimstein, hizo soñar a millones de televidentes en México y el mundo Revolucionando el curso de la historia de los melodramas por cuatro décadas El actor, de origen dominicano Carlos Cámara, que dio vida al personaje de Fernando Branduardi, falleció a los 82 años el 24 de febrero del año 2016 María Teresa Rivas, quien interpretó a Sor Úrsula y destacó como una villana por excelencia en la historia de los melodramas, murió el 23 de julio del año 2010 En 1996 se hizo el remake de este gran éxito con el nombre de María la del Barrio Talía y Fernando Colunga fueron los protagonistas Pero sin duda alguna, Los ricos también lloran es una telenovela que se logró quedar en el corazón de millones de televidentes alrededor del mundo y hasta el día de hoy sigue siendo una de las favoritas del público Cuantos talentos que ya partieron y que se extrañan en las telenovelas, pero nos queda la gran satisfacción que logramos disfrutar de su enorme talento en diferentes melodramas Cada uno de ellos dejándonos un gran legado que los hará brillar por siempre Bueno no olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis nuevos videos Y no te olvides de compartir y un saludo muy especial a todos mis suscriptores Gracias